Este clip solo saldrá si conseguimos entrar a Estados Unidos, ni se equivoco de un número 2 del pasaporte, que parece un 0, pero realmente es una O, y estamos a 5 minutos de que cerrar el check-in y de que nos den el acceso a Estados Unidos con el esta, porque es el acceso para entrar a Estados Unidos. Si ya estáis viendo este clip, será el primero del vídeo. Si nunca se ve, pues lo que tenéis yo me lo metré por el puto culo. ¡Suscríbete al canal! Claro, te despiertas y estás en las putas pegas. Es una barbaridad, tío. Desayunito, desayunito inglés. Fresilla. Fresilla y las dos gruesas de un euro del Valdón, tío. Solo decir que aquí están locos con dos cosas. Con el puto aire acondicionado es una barbaridad. Sale, hace mucho calor fuera. Entras a un sitio cerrado, aire acondicionado máximo. Y lo segundo es que están locos con los casinos, tío. Hay en todos lados, aeropuertos, hoteles, cualquier sitio donde entres, hay casinos, hay ruletas, hay de todo. Luego le echaremos 50 eurillos o algo, 100%. Vuelta de reconocimiento por Las Vegas. Son las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Siento como que son literalmente las 6 y 20 de la tarde, que realmente es la hora original en España. Estoy roto, mucho calor. Realmente luego veremos lo guapo y tal, porque ahora tenemos que hacer mil mierdas con JBL. Como la gente no ha venido aquí. Pero bueno, por lo menos un poquito de visión, de ubicarnos, de saber cómo está todo para después venir y... Quedamos todo correctamente. Ha sonado partidísimo, ¿eh? Está bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale, vamos a recorrer primeramente la parte, digamos, izquierda de Las Vegas. Ya que la zona del roller coaster de Nueva York, digamos la que simula la zona de Nueva York, queremos verlo un poquito más de noche, cuando bajo un poquito la luz, ya que Las Vegas son puras luces. Tampoco he estudiado nada realmente de lo que hay en Las Vegas, simplemente lo básico. Quiero un poco explorar, verlo sin ir, sin ningún guión. Simplemente quiero disfrutar de por donde pase, no quiero nada más. La recomendación para los que vengáis a Estados Unidos, hemos pillado en la tienda de T-Mobile, que digamos como el Movistar de aquí de Estados Unidos, una tarjeta por 50 pavos ilimitado para 30 días. Son eso, 50 dólares, no es barato, pero bueno, al final acabo de hacer la prueba del test y son como 400 m de bajada. Así que quieres hacer cosas que, bueno, compartir internet a tu PC, a tu portal, y quieres que trabaja lo que sea, es buena idea. Es carito, pero es lo que hay. O sea, si internet no se puede vivir, menos nosotros, que estamos haciendo directo y haciendo mierda y subiendo movidas. T-Mobile, lo que hemos quedado es lo que en principio va bien. Son ahora mismo a las 12 y media de la mañana, hace muchísimo calor y se prevé que para las 4 de la tarde será el punto máximo 36 grados. O sea, al fin y al cabo estamos en un valle, esto realmente está construido en medio de un valle. Y lo que vamos a ir haciendo, o sea, no quiero grabar tampoco muchísimo porque al fin y al cabo quiero que esto se vea de noche, las cosas vuelvo a hacerlas de noche, pero bueno, como al final tengo que estar por la calle explorando. Vamos a entrar a X sitios, entre ellos... No sé qué polla me ha dicho. Vamos a entrar al Museo de Coca-Cola, que se supone que se puede probar todo tipo de Coca-Cola y todo tipo de fantasmas del mundo. Los ascensores de aquí hacen un ruido rarísimo, no me acuerdo cuando sube. No, parece que lo había escuchado yo ya. Sí, eh. ¿Pero qué haces? Quiero probar algunas de las diferentes colores. Ok, ¿puedes probar una peli de 16? Sí, una peli de 16, le voy a dar 16 bebidas de todos los dos. Sí, ¿cuánto es? Va a ser $16 en el 2016. Ok, ok, vamos. Muchos filmes en Madrid. Sí, sí. La peli esa es la de Torrente. Torrente 1, Torrente 2 y Torrente 3. Mazoe Blackberry from Malawi. Esto ha estado bueno. ¿Qué onda? Me sabe a... A licorcio y alcohol, tío. Coca-Cola. Coca-Cola viendo el directo, ¿no? O sea, el vídeo cuando nos suban. Bueno, bueno. El año que viene, 2023. Dumas and Neil Outers. Outers de Patrocini. No pedimos de Estados Unidos sin probar alitas. Lemon Peabody, ¿eh? Esa sin hueso, ¿no? Es claro de cojones, ¿eh? Mmm, muy buena esta, ¿eh? Y las alitas con hueso, que estas son las que me gustan a mí. Qué buena jugada, ¿no? Hemos parado ya directo. Estamos visitando aún los demás sitios de Las Vegas. Y mola mucho porque cada zona, y esto no lo sabéis, que cada zona de Las Vegas es una ciudad diferente. Nada más en una ciudad. Ahora mismo estamos en Londres. Enfrente justo está el Cesar Palace, que es como un poco más Atenas. Mira, justo el puto London Eye, tío. Es alto, ¿eh? O sea, obviamente no está grande como el original, pero ojo, tío. Es más o menos. Sí, sí, es alto, es alto. Será tres cuartos del original, tío. Y mola mucho. Literalmente se basa en eso, en recrear ciudades. Lo que siempre me he preguntado desde que estoy aquí es si habrá que pagar alguna patente o Las Vegas habrá pagado algo. Habrá hablado con cada ciudad para poder recrear esto, tío. Porque no sé si tendrá copy o de qué forma esto se puede hacer sin ningún tipo de repercusión respecto a la ciudad originaria. Pero bueno, interesante, tío. Otro punto a visitar, la parte que simula Venecia, la cual estuve hace poquito, cosa que no grabé. Estuve de viaje de full de conexión. Mola mucho porque, tío, hace nada estuve allí en Venecia, como he dicho. Y es que es igual. O sea, esto es la reconstrucción del Palacio Ducale. Esto está justo en la Plaza San Marcos. También justo detrás mía está el caparario de la Plaza de San Marcos. Y también está el puente de Rialto, que es el más famoso de Venecia. Justo tengo en el último post de Instagram una foto ahí. Voy a chequearle y darle un poquito de likes. Y sí es verdad que la parte del canal de Venecia me la esperaba un poquito más conseguido. Pero nada, básicamente es un laguito con un puente por encima. Y como los aparcamientos de la cóndola. Que sí es verdad que son parecidos, muy parecidos a como son en Venecia. Pero bueno, nada loco. Pero pone que lo cambia, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo nos quedamos sin viajar mañana a Miami? A ver qué polla se hacemos, eh. Joder. Pues nada, el show de los últimos días en Las Vegas es que nos han cancelado el vuelo de... Mañana para Miami. Porque no sé si sabéis que hay como un tornado, no sé qué cojones por Florida. Y nos lo acaban de cancelar. Por lo tanto, estamos mirando opciones para irnos mañana de aquí. Porque ya no tenemos nada que hacer a Nueva York. Es que... Es que me va a explotar la cabeza. Pero bueno, la última noche en Las Vegas. Estamos en otro hotel. Ya que el festival ha acabado, el de JBL. Y nos quedaría que dar una noche más para pillar el vuelo a Miami. Y nada, vamos a pillar un hotel que las vistas son preciosas. Ya estamos como en el Strip, básicamente. El Strip, que es la calle principal, está como aquí justo al salir. Se ve por allí el Cesar Palace. Y todo muy bien hasta que el hotel es para fumadores. Y hemos entrado y huele la moqueta. Huele la moqueta literalmente. Al señor de 65 palos. De verdad que huele a mí esa tío. No puedo más. Bueno, nada, finalmente. Mañana volamos a Los Ángeles. Hemos cancelado a Nueva York. Había un tiempo de mierda. Las demás ciudades no nos rentaban. Y vamos a intentar volar de Los Ángeles a Madrid. El vuelo de vuelta a España. Así que los siguientes vídeos que veréis serán en Los Ángeles. No sé qué coño voy a grabar allí. Pero algo se atrapó. Último nochecito por Las Vegas. Vamos a aprovecharla. Vamos a subirnos en una montaña rusa. Algo que me estoy dando cuenta es que todos los carteles de Las Vegas. O sea, solo hay publicidad de cosas sobre Las Vegas. De hoteles, de eventos. Pero no hay nada de publicidad. Solo cosas de Las Vegas. Es increíble, tío. En plan, estaba pensando. No hay nada de Spotify. No hay nada de, yo sé, canciones. O típica cosa que sale súper tocha. Es una película o lo que sea. No, no. Todo, tío. Todo. Esto que estoy viendo aquí enfrente es todas las tiendas de lujo. Las más tochas. Sobre todo está Louis Vuitton y Prad. Y es increíble, rollo, la construcción que tiene. Porque es como una especie de rocódromo, tío. Como de plata. Es impresionante. Y por último ahí está el distrito de Nueva York. Que hace referencia al downtown de Nueva York. Básicamente donde está el Empire State y tal. Y como veis ahí está la montaña rusa. Que bueno, como estoy con el 35 milímetros no se ve un carajo. Pero bueno, ahí donde nos vamos a subir. Por aquí el puente de Brooklyn. También recreado. A menos tamaño, obviamente. Y nada, sonando Karol G, tío. Está lleno, Estados Unidos está lleno de latinos, rollo. No hace falta hablar inglés, ¿eh? O sea, todo el mundo me entiende. Todo el mundo es cubano. Sus padres son cubanos. Sus padres son... O sea, todo el mundo habla español. Y me encanta. Con los de siempre, un flow, cabrón. Ha llegado el momento, señores. Estamos sacando el dinerito para echar 100 pabeles. 50 cada uno. Todo al rojo o al negro, tío. No lo sé. Yo pongo ese de Instagram. Con rojo o negro. Vale, lo pongo en un historial. Hemos sacado 120 pavos. 20 para los buses y tal. Y han cobrado una comisión de... 8,99. 8,99. Vamos. ¡Epa! ¡Epa! Como ya dije cuando estuvimos en Mónaco, esto obviamente es por el sitio donde estamos, como cuando estuvimos allí en Mónaco. Estamos en Las Vegas. Hay que echar, bueno, 100 pabetes que no nos va ni nos viene. Nos suda la polla si nos perdemos. Por lo que eso. Si algún día venís a estos sitios, apostad lo justo necesario por la experiencia. Y si queréis, os vais a casa y a llorar. Y no se vuelve a poner más casa. Exacto. Así que dicho esto, nos falta que diga más. Aquí todos tenemos la polla ya grande. Así que vamos al lío. Tío, no he hecho esto en mi vida. 1, 2, 3... 100 pabeles. 32. Ya sabros, ya lo he puesto. No, no, no. Máximo 16.000, mínimo 5, 100 de una. Se acabó. Al lío. ¿Hay que aceptar o algo? No lo sé, no. Creo que ya hasta se deja aquí visto, no? Pues nada, ha tomado por culo. Ha tomado por culo, tío. 4, 3, 2, 1. Ha salido. Negro, 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 negro. Ha salido los últimos cuatro negros, eh. Vamos allá, vamos allá. No lo puedo creer, tío. 100 pabos que no se ve y no vamos a meter nunca más. Al rojo. No lo puedo creer, tío. No vamos a la mierda. No lo puedo creer. No vamos a la... ¡Negro! No lo puedo creer. ¡Puta mierda, tío! ¡Hostia! ¡Qué mierda, un gigante, tío! Señora, la muestra de que no hay que apostar. Justo lo que te sube la molla. 100 pabos a la basura. Así. 100 pabos a la basura, rollo. 25 subs, eh. 25 subs a tomar por culo. ¡Qué locura, tío! Señores, esto es la apuesta. O sea, no apostéis. Y si apostéis, apostad. De verdad, algo que sube los cojones porque acabo de perder 100 pabos en un momento. Dicho esto... ¡Me cago en dicha la mierda! ¡Qué gracia, tío! ¡La mierda! Pues, señores, hasta aquí el vídeo de Las Vegas. Nos vamos a subir al Manhattan Express. De verdad que nos vamos a reventar el cuello, tío. Mañana con las cervicales reventadas, tío. Las tres vueltas, el Sonic, tío. Señores, nos vemos en los siguientes vídeos. Primer capítulo de Las Vegas y del viaje general terminado. Se viene un vídeo guapo. El siguiente se va a sobre ropita. Para esa gente que está ahí atenta. Así que nada, un besito. Y nos vemos cuando me recupere la opción que me voy a meter esta noche. ¡Gracias!